Hola, muy buenas a todos gente del pueblo, soy MisterTrekies y esto es Nesumi Man Episodio 10, vamos para allá. Y por primera vez en toda la serie, voy a hacer caso de un comentario. Sí, vamos a ir para Smoke Nesumi, lo ha comentado Hydro en el episodio 9. Y bueno, vamos a intentarlo, dice que primero pruebe con Smoke Nesumi y luego con Usagi, a ver si hay suerte y haciéndole caso pues me lo paso. A ver, vamos para acá, vamos para acá, vale, venga, a ver, así, 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 vamos tiramos para acá, así, 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 saltamos, matamos, matamos, vale, sudamos de estos humitos. Y ahora la tetera que casi me da con su agua hirviendo, así toda hospitalaria, el tío este sonriente que me sigue dando. Tío sonriente otra vez. Bueno, vale, cuidadín con el cañón, voy a ponerme la lancita que son dos golpes y adiós. Uy, lancita, ahí, uy. Vale, por aquí arriba creo que también había otro cañón. Efectivamente. Así y así, vale, ah, guarra. Vale, nos cambiamos a pelotitas, no, pelotitas normales no. A ver, vale, solo uno, lástima. El otro pues lo hacemos así. Sí, vale. Bueno, bueno, no me reconozco. A ver. Vale, me acuerdo, me acuerdo. Ay, Dios, no me acordaba del salto. Que soy tonto, tío. Soy muy tonto. Venga, tú, brinca. No me acordaba ahora del humo que echaba. Estoy más tonto. Lancitas. Dios, en toda la cara me ha dado. Vale. Bolitas, muere. Vale, muy bien. Lo ignoramos porque pa' qué. Vamos pa' arriba, vamos pa' arriba, vamos pa' arriba. Matamos a las cosas estas. Las nubes estas raras que me quieren violar, igual que este topo. Yo lo llamo topo, sí señor. Y a ver, venga. Así, matamos todas estas nubes. Ay, qué cagado, tío. Vale, vamos pa' allá, vamos pa' allá. ¡Añe! Vale, guay. Matamos a todas las nubes que pueda. ¡No, tío! Dios. Dadme queso, mamones. Dadme queso, nubarrones asquerosos. ¡Añe! Vale. Pa' arriba. Ahí, digo, pa' abajo. Vale. Ahí. Muy bien. ¡Uh! Tengo pillado a este tío, eh. Bueno, a ver. Pasamos por aquí, por aquí. No, no sé por qué. Salto. Vale, vale, vale. Pa' arriba. Pa'l lado. ¡Hep! Así. Vale, vale. Esquivo. Esquivo el humo. Vale, subimos. Y a ver. Ahora, ahora. ¡Ah! Tío. Salen en el peor momento. Pa' arriba, pa' arriba. Ahí. Muy bien. ¡Ole! Vale. Vale, vale. Pa' arriba, pa' arriba. Ahí, ahí. Ahí, pa' arriba. ¡Vamos! Vamos. Eh... Lancitas. ¿Qué es lo que lo mata? Vale. Guay. Reponemos PM. Y vamos pa'l lado. ¡Ya! A ver, aquí que había. Vale, más lancitas. ¡Au! Guarra. Que no puedo evitarlo, eh. Me tiene que dar siempre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uep! ¡Uep! Pa' abajo. Muy bien. Ahora, el queso tiene que ser mío. Porque si no, voy chungo. Vale. Así. Así. Vale. Muy bien. Eh... El humo este. Espero que vuelva a salir. Y ya. ¡Vale! Pues nos encontramos con Smoke Nesumi. Tengo más miedo. Tengo más miedo. ¿Que pa' qué? Vale. A ver. Eh... Smoke. Smoke Nesumi. Déjame coger las estrellicas. No le hace daño a la estrella. A ver. ¡Hijo de perra! ¡Ay, Dios! Ahí. Vale, vale, vale. No. Vale, me muero, ¿eh? Con este. Vale. Ahí. Ahí. ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¿De qué poco? Vale. Creo que le voy a pedir el tranquillo. Y si no en esta, a la siguiente. A ver. Me agacho. No, tío. Ahí. Corre. No, tío. Que te has agachado. ¡Caspullo! ¡Uy! ¡Ay, Dios! Ahí. Agacha. Agacha. Pega. Agacha. Pega. ¡Tira! ¡Tira! ¡Tira inútil! No, tío. ¡Tío! ¡Ay, Dios! Vale. Vamos a ver. Nos aclaramos un poco, tío. Ahí. Vale. No, a ver. Me vuelvo a morir. Me vuelvo a morir. Eso está más claro que el agua. Ahí, por ejemplo. ¡Ay! A ver. Seguramente el boss es muy fácil. Pero. Intentar pasártelo y a la vez. Matar. O sea. Pasártelo y comentar a la vez. Es complicado, ¿eh? Así. Así. Déjame tranquilo. Capullo. Agachado. Agachado. Pega. No sabía yo que podía hacerlo. ¡Tumba! Vale, vale, vale. ¡Hala, venga! Si quieres, trasládate más, capullo. Ahí. Venga, dale. Ahí, ahí. Salta. Ahí, ahí. Ahí, ahí. No, te he dicho que te levantaras, capullo. ¿Por qué se tendrá que levantar cuando le dices que se gire? Ahí. Venga. Venga, mamón. Venga, mamón. Ahí. Corre, 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 corre. Para el lado. Ahí. Ahí. Corre, corre, corre. Ahí. Dios. ¿Cómo corre el condenado? Ahí. Aquí. Corre, corre, corre. Ahí. Gira. Dale. Corre, 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 corre. Ahí. Corre, corre. Gira. Te galee. Corre, corre. Corre. Es bastante rastero y campero matarlo así, pero... ¿Y a mí qué me importa? Muere, muere. Hijo de perra. Ay, Dios. Ahí. Corre, corre, corre. ¡Muere! ¿Qué? ¿Qué me dices ahora, eh? Hijo de perra. Gracias, Hidro. Eres un crack. Bueno. Después de la camisa... ¿Qué nos llevamos? Smoke Attack, supongo que será. Dos viditas. Y ala. Tenemos una bolsa de la compra. Cada vez parece más pijo este tío. Bueno. Pues creo que lo vamos a dejar por aquí. Me he desahogado muchísimo contra Smoke Nesomi. Y ahora estoy contentísimo, oye. Bueno, vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a ir a safe. Ahí. Parece... Parece que ya está. Vale. Y bueno. Espero que os haya gustado. Gracias, Hidro. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!